comenten del tema, que se ha abierto un debate sobre el proyecto de ley de la reforma magisterial en el Perú. Sí, definitivamente el coloquio que como bien señalabas se celebró ayer mismo en Lima, en la sede del Instituto Iberotec, promovido por Foro Educativo y por la Organización de Estados Iberoamericanos, es una respuesta a una situación que a la vez que resulta muy interesante no deja de estar llena de peligros tal y como la veíamos. Es muy interesante cuando decimos que se pone en marcha todo un proceso que busca transformar, reformar para mejorar el modelo de desarrollo docente, de carrera magisterial, en definitiva una pieza tan fundamental para mejorar la calidad de la educación como son los maestros y las maestras del Perú. Pero un proceso que lógicamente como cualquier reforma suscita temores, suscita incertidumbres, suscita controversias, opiniones diferentes, pero que también veíamos en las últimas semanas que estaba siendo utilizado de una forma excesiva como arma arrojadiza en la, por otra parte, legítima controversia política entre partidos, pero que estaba impidiendo también, veíamos, el poder tener un debate sereno, profundo, donde identificásemos los elementos que son controversiales y que sobre ellos debatiéramos y buscáramos los puntos de acuerdo, los puntos de encuentro que permitiera superar buena parte de esas incertidumbres que en realidad muchas responden más a desinformación que a verdades que haya en las propuestas que están encima de la mesa, que están ahora encima de la mesa de la Comisión de Educación del Congreso. Y creemos que un debate como este debía además enriquecerse con la experiencia internacional, por lo que rápidamente Foro Educativo y la OEI encontramos muy fácil el ponernos de acuerdo en, primero, querer hacer un coloquio de este tipo, el hacerlo con quienes tienen voces, no coincidentes, pero voces que pueden aportar desde su larga trayectoria luz luz sobre los principales elementos de este debate, tanto del Perú como de fuera, y tuvimos la fortuna de contar con la generosa participación sobre todo de quienes han tenido que viajar, como es el caso de Lilia desde Argentina, el caso de Alejandro Álvarez desde Colombia, el caso de Magali Robalino desde Ecuador, y que nos han presentado, en algunos casos, avances que en sus propios países se han producido a la hora de afrontar los problemas que tenemos también acá en el Perú, pero también, y eso creo que fue muy interesante, la sana envidia con la que en algún caso confesaban que veían cómo estábamos planteando y avanzando en este tema. Por ejemplo, Alejandro, profesor, vicerector de la Universidad Pedagógica de Colombia, nos decía que envidia ver que ustedes están teniendo un gran debate social y mediático sobre el tema de la educación, y es verdad que lo estamos teniendo y es verdad que no podemos desaprovechar la oportunidad para que este debate se convierta realmente en un análisis, en una reflexión, que embarque en un gran proyecto compartido, por supuesto a profesores y profesoras, a maestros y maestras, a padres de familia y madres de familia, a las autoridades públicas, estatales, regionales y locales, en definitiva, a la sociedad civil, por supuesto, en definitiva a todos los que tenemos el mismo compromiso por conseguir que los niños y niñas del Perú mejoren en su aprendizaje, mejoren en su desempeño educativo y consigamos de esa manera que la educación de verdad se convierta en una palanca de transformación social, de promoción de un desarrollo inclusivo y que reparta las oportunidades de forma equitativa. Por supuesto. De ahí radica la importancia del debate. Liliana, ¿qué te pareció este debate? A mí me pareció, realmente además compartimos con Alejandro buena parte del día de ayer y también tenía como esta sensación de que buena la ocasión de que esto apareciera, de que apareciera el espacio para la discusión y de que a propósito de una iniciativa, que bueno, que sea una iniciativa de gobierno, una iniciativa que tenga su curso legislativo, esto comienza a ser una conversación, esto comienza a ser una conversación que tiene, digamos, al docente como protagonista. Y el deseo por ahí tal vez es ese, digamos, que lo tenga como protagonista y que no aparezca, digamos, como... Está en la vereda de enfrente, es el rival respecto del cual tenemos que armarnos para poder defendernos o para poder controlar o demás, digamos, que es lo que a veces parece como dicotomizarse los planteos, digamos, esta idea de que una reforma en este sentido tiene que ser con una participación, digamos, de todos los actores involucrados y que en este caso tienen al maestro como protagonista, digamos. Como un eje, digamos. Como un eje, exactamente. En este sentido, y involucrándonos directamente con el proyecto de ley, se habla mucho de la meritocracia y de la capacitación del docente. ¿Qué les parece este tema? ¿Consideran que el tema de la meritocracia está bien manejado? ¿Es necesario? Bueno, son temas bien controvertidos esos, son temas bien controvertidos. Lo que en principio yo diría desde mi experiencia, que ciertamente lo que no puede continuar sucediendo, no para aquí, para el Perú, sino en general para nuestros países, es que, digamos, estos planteos así absolutamente universales acerca de, bueno, uno entra a la carrera docente y solo por estar y por permanecer, por ejemplo, como sucede en mi país, se va como incrementando el salario solo por antigüedad, digamos, y que da lo mismo el que se ha formado más, el que se ha formado menos, el que se ha preocupado por perfeccionarse, el que no y demás. Esto, digamos, ya está, digamos, como no siendo un elemento satisfactorio, no es un dispositivo que satisfaga, y en ese sentido aparece como importante el poder diferenciar, digamos, aquel docente que se forma, que se preocupa por mejorar su propuesta pedagógica y demás. Sí, a mí me parece complicado cuando, atrás de estas iniciativas de modificar los presupuestos y el diseño de la carrera magisterial, está la suposición de que el maestro no quiere, que el maestro no quiere capacitarse, que el maestro no quiere formarse, que el maestro no quiere hacer bien su trabajo. Digamos, esto es lo que a mí me parece que es un elemento que interrumpe cualquier posibilidad de diálogo, digamos, porque como cualquier persona que se ha formado para hacer una tarea, digamos, obviamente merece la mejor oportunidad para que esa tarea la pueda hacer mejor. Y no dudo ni de la vocación ni del interés por mejorar, digamos. Entonces, en ese sentido, es donde, y esto lo uno con el tema de la capacitación, digamos, en ese sentido, también me parece que es como complicado cuando en nuestros países la idea de capacitación también ha quedado como reducida a la voluntad de cada individuo. O sea, yo me quiero capacitar y tengo la oportunidad de hacerlo, entonces voy y me capacito. Y si el otro no tiene la oportunidad para capacitarse, entonces, ¿qué pasa? Empieza a estar en situación de desventaja. Entonces, en ese sentido, me da la impresión que la capacitación, en términos generales, como ha estado planteada hasta ahora, hoy por hoy no resulta suficiente. Y en ese sentido, yo insisto mucho en el hecho de que la tarea del docente es una tarea que, bueno, que además de ser evidentemente social, es una tarea que es de carácter colectivo y se da en un espacio institucional que es la escuela y esto es de carácter colectivo. Por lo tanto, también la formación, la mejora en su formación, o sea, o esto que llamamos capacitación, o sea, yo también debiera ser en este espacio colectivo entre pares, con algún tipo de dispositivo de acompañamiento. Y no solamente un resorte que individualmente, yo tengo la voluntad, tengo el tiempo, tengo el dinero para capacitarme, me capacito. Y si mi compañero del aula de al lado no lo tiene, bueno, es un problema individual. Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la situación individual. O sea, la situación individual, digamos, cada individuo se ha formado, está desempeñando su tarea. Pero su tarea no es de naturaleza individual. Por lo tanto, toda esta regulación, a mi criterio, debiera estar, digamos, sobre la base de ir fortaleciendo ese espacio de trabajo colectivo. Y también, basados también en que un alumno no solo, o los alumnos no solo tienen un profesor, ¿no? Necesitan que todos sus profesores estén capacitados. De hecho, uno de los elementos que se planteó ayer reiteradamente en el debate, y creo que es importante subrayar, es que la reforma no se puede hacer contra los profesores y las profesoras. Es que es absolutamente absurdo. Primero, porque los profesores y las profesoras no son diferentes que los gafiteros, los choferes y los cirujanos y cirujanas del país. Reflejan la realidad social. Y en la realidad social de los profesores y profesoras, hay excelentes profesionales y hay profesionales malos. Pero como en cualquier otra disciplina. Lo que hay que buscar es que esta reforma ofrezca las oportunidades, primero, de propiciar una adecuada selección de profesionales, de propiciar una adecuada formación de esos profesionales, y de propiciar un proceso de desarrollo profesional, de crecimiento, que es el que la inmensa mayoría de los docentes desea. Poder crecer en su profesión, poder transmitir cada vez mejor, apoyar y ayudar el proceso de aprendizaje cada vez mejor. Pero es importante subrayar este hecho de que su trabajo se desarrolla en comunidades educativas, que afortunadamente no hay un profesor y un alumno en una relación excluida del resto de realidades sociales, sino que es comunidades educativas las que realizan esta tarea. Y son estas comunidades educativas las que deben propiciar la formación que se produce también en el sentido de los discentes, los alumnos y alumnas hacia el profesor, que también aprende de ellos, aprende de sus pares, aprende de los procedimientos establecidos por las autoridades educativas para facilitar el acceso a nuevas tecnologías, a nuevos espacios de intercambio. Pero en definitiva es importante romper este esquema que no deja de responder también a la individualización neoliberal, si se permite decir el término, donde nos ven como individuos aislados, que somos consumidores, que somos votantes, pero todo formado parte de una realidad social. Y la realidad social en el mundo de la educación es la comunidad educativa que tiene que ser protagonista en este proceso de mejorar las competencias de docentes y de hacer que esta calidad en el desempeño de sus funciones profesionales se ha tenido en cuenta, obviamente, y recoja ese mérito del colectivo que consigue enseñar mejor y consigue mejorar los aprendizajes, pues se ha tenido en cuenta, obviamente, en algo tan elemental como pueden ser las remuneraciones, en las posibilidades de promoción, en las posibilidades de participar formando a otros docentes, porque un tema que ayer se mencionaba, era muy interesante, yo que no soy docente, pero había personas que tienen años y años de experiencia de aula, decían, parece como que trabajar en el salón, en la clase, en el aula, es como el escalón menor, a partir de ahí el profesor, la profesora que progresa, consigue salir de ese reducto que es como el de los novatos, el de los que recién empiezan, y dan el salto a trabajar en un agujel, en la dirección del centro, entonces ya se alejan del aula, que es la categoría menor, bueno, es lo máximo a lo que puede aspirar a un docente, que es trabajar bien en el aula y conseguir que ese proceso de aprendizaje sea lo mejor posible para alumnos y alumnas, por lo tanto, cómo avanzar y que ese reconocimiento de docentes se produzca de una manera multidimensional, y cómo conseguir que los docentes no sean solo objeto pasivo que reciben las disposiciones que emanan de un parlamento, sino que también participen activamente en las políticas educativas, no solo las reciban, sino participen en su concepción y gestión. Por supuesto. ¿Cómo ven este punto? ¿Qué tanta participación ven de los maestros en el Perú? ¿Han visto? ¿Y cuál es el interés y el grado de involucrados que se encuentran con eso? Yo muy brevemente hago una referencia que hacía, creo que era fundamentalmente Alejandro, que venía de Colombia, que decía, ustedes tienen institucionalizado desde hace años mecanismos de participación. El Acuerdo Nacional abordó en parte el tema de educación, surgió un proceso participativo en el gobierno de Valentín Paniagua, surgió el Consejo Nacional de Educación como fruto de ese proceso participativo, y es un espacio diverso, plural, pero donde se genera un debate que tiene una conexión directa con las políticas de educación. No se está creando en el vacío, por ejemplo, el actual proceso de reforma legislativa, sino que viene bebiendo de un proceso de debate y de reflexión y de intercambio de años. Pero todavía hay ciertas posiciones que todavía no se acepta, se tiene que modificar ciertos aspectos, que justamente es lo resaltante, el debate de llegar a... Todos los procesos son perfectibles, obviamente, pero creo que es importante porque muchas veces podemos correr el riesgo de pensar que siempre lo de fuera es mejor que lo nuestro, siempre las cosas que hacen los de fuera son estupendos y nosotros... Pero desde fuera nos ven, por ejemplo, en este tema de la participación como un país que ha avanzado mucho en articular mecanismos institucionalizados de participación de la comunidad educativa, de los especialistas, de los docentes, muy mejorables, sin duda alguna, pues no podemos caer en la autocomplacencia. Pero esto se señaló ayer y creo que es importante manifestarlo. Sí, yo creo que además son, por suerte, digamos, son espacios que han permanecido en el tiempo, cosa que en algunas experiencias, en otros países, pasa que de repente surgen, se generan este tipo así como de foros o espacios de debate, pero que comienzan y terminan, digamos, con algún proceso. En ese sentido, yo creo que ese es el tipo de espacios que hay que promover, que hay que alentar, y sobre todo alentar la participación, la participación de los docentes. Yo no, digamos, no conozco tanto la realidad del país, pero dudo que haya resistencia a participar, o sea, o que haya falta de voluntad, digamos, por parte de los docentes. Esto es poco probable, digamos, porque los docentes, por lo mismo, digamos, los docentes están tanto o más preocupados que todos nosotros por lo que tiene que ver, no solo con su carrera profesional, sino con lo que pasa en su entorno, con lo que pasa en su escuela, con lo que se pasa en el aula. El tema es que justamente que aparezca, mencionamos ayer reiteradamente, una suerte de voto de confianza mutua, digamos, en que nadie está haciendo las cosas en contra del otro, sino justamente tratando de sumar esfuerzos. un fin supremo y... Sí, sí, sí. ¿Y la experiencia en Argentina sobre cuándo fue la última reforma? ¿Cuál ha sido? La experiencia en Argentina es algo lejana en el tiempo, digamos, la reforma en lo que tiene que ver con carrera magisterial, es una... Ya, digamos, existe una legislación bastante, bastante vieja, que con bastante insistencia se está hablando de la posibilidad de modificarla. Pero en la Argentina, digamos, aparece, en la Argentina lo que regula la carrera docente se denomina estatuto, digamos, hay una suerte de estatuto nacional que es como un paraguas, digamos, de la regulación. Y también hay estatutos provinciales. El nuestro es un país federal, entonces la negociación de cualquiera de este tipo de cosas se produce en cada uno de los espacios de los gobiernos provinciales de quienes depende presupuestaria y administrativa directamente el gobierno de la educación. Entonces, en ese sentido, cualquier reforma o modificación, en ese sentido, tiene dos niveles, digamos, el nivel provincial, digamos, y el nivel de la normativa general nacional. Y el sistema es descentralizado. Sí, 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 es absolutamente descentralizado. Entonces, de repente, el foco importante, digamos, de la negociación y el espacio permanente de discusión, no solo en esta materia, sino en general en materia de política educativa, se da en un espacio que se denomina el Consejo Federal de Educación, donde se acuerdan los gobiernos provinciales y el gobierno nacional todos los aspectos vinculados con las políticas educativas. ¿Cuáles son los puntos resaltantes que se podría tomar también en cuenta para la actual reforma? ¿Qué consideras que se podría adecuar, que se podría tener como puntos ahí, visibles, que podrías rescatar de la reforma argentina? Lo que pasa es, como te digo, la reforma argentina en realidad no ha incidido todavía demasiado en el tema de lo de carrera magisterial. Si bien es un tema que está absolutamente en discusión y en revisión, hay en este momento algunas experiencias que se están intentando desarrollar en materia de evaluación del desempeño de docentes, pero también todavía son absolutamente discutidas. Sí me parece que aparece como importante, como desarrollo de este último tiempo, todo lo que es el espacio vinculado a la formación y a la formación permanente, digamos, a la formación permanente de los docentes, que esto se hace a través de una red en este momento que está organizada alrededor de lo que se llama el Instituto Nacional de Formación Docente. El instituto en realidad lo que hace es nuclear a nivel nacional todos los institutos de formación docente, teniendo en cuenta que en la Argentina todavía existe una proporción importante de docentes que se forman no en la universidad, sino en los institutos terciarios. Este espacio del Instituto Nacional de Formación Docente sí lo que ha hecho es organizar una red con todos los institutos que hay en el país que funcionan no sólo como brindando la formación inicial de los docentes, sino también desarrollando acciones vinculadas con la investigación y con el acompañamiento en forma permanente de docentes en ejercicio, o sea, lo que sería una transformación del modelo de capacitación. Y, por ejemplo, tiene algunas iniciativas que a mí me parecen muy interesantes, como unas iniciativas de un programa de acompañamiento de los docentes nobeles, o sea, los docentes que recién ingresan a su carrera, digamos, hay como un programa de acompañamiento y demás. En ese sentido, a mí me parece que ahí hay como unas iniciativas interesantes que justamente tienen más que ver con el acompañamiento que tanto con el control, digamos, con esta visión así que amenaza un poco del control externo, vengo a decirte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que es una cosa, una idea que es bien resistida. Y también, digamos, que iniciativas que intentan compensar de alguna manera esta idea de que, bueno, los docentes se forman y ahí, digamos, una vez que terminó el proceso de formación ahí están librados a su suerte, digamos, justamente los institutos estos de formación docente que además tienden territorialmente a trabajar con las escuelas que están en la zona y demás, digamos, van como conformando esta suerte de red que contiene de algún modo el trabajo de los docentes, el trabajo junto con profesores más experimentados, el tema de producción de materiales, digamos, es algo que se va, que se ha ido configurando en los últimos años. Como hablábamos de esta formación colectiva, Exactamente. De la importancia que tiene. Aparte que en el Perú se está, bueno, hasta el momento se ha pensado mucho en la formación pero a nivel de gobierno te forma a profesores, pero no se ha todavía adecuado en el sentido de que hay esta formación colectiva que sobre todo se involucre más con cada realidad, pequeñas realidades, porque hablamos porque hablamos mucho de las diferencias que hay en provincia con la capital, zonas urbanas, zonas rurales, como que la educación no se puede estar, o la manera de involucrarse con el alumno no se puede ver de una manera estándar. No, definitivamente, además la realidad pluricultural que tiene un país como el Perú hace que no solo la diferencia entre la educación en el mundo urbano y rural sea fundamental, hay que tener en cuenta aspectos de multilingüismo del país y hay todo un trabajo que está creciendo notablemente para mejorar la educación bilingüe, población aymarana, población quechua, guajún, aguaruna, xipibo, asáninka y hay una necesidad no solo de tener en cuenta los lingüísticos sino en definitiva de integrar la interculturalidad en el proceso educativo de una mejor manera de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo crees que...? Pues, uno de los vectores que está produciendo, que está intentando hacer más potente el actual proceso de transformación de la educación y hago un pequeño paréntesis, ayer había algunas reflexiones sobre si habrá que hablar de reforma de la educación o de revolución de la educación, ¿no? Como si valdría solo cambiarle algunas mayólicas o realmente habría que empezar a construir algo casi desde los cimientos, ¿no? Pero uno de los temas que realmente están trabajándose de una manera cada vez más intensa en el Perú es precisamente la educación rural, la educación intercultural, la educación bilingüe, de manera que, por ejemplo, uno de los elementos que se señalan en esta reforma magisterial es cómo conseguir incentivar que los maestros y maestras trabajen, quieran trabajar en zonas alejadas, con población de comunidades campesinas o en zona de selva, donde ahora mismo supone, obviamente, una dificultad añadida para estos profesionales el tener que desplazarse, el estar lejos de familias en muchos casos, tener las incomodidades que se tienen, bueno, el dar incentivos también de índole salarial al trabajo en zonas rurales, al trabajo con poblaciones indígenas, al trabajo de educación bilingüe, todo este tipo de incentivos propiciarán o se busca que propicien el que los mejores profesionales tengan un incentivo añadido y un deseo de trabajar en mejorar toda esta dimensión de interculturalidad y multilingüismo. Es uno de los factores que debían de propiciar esta reforma. Otro factor que también ayer se ponía de manifiesto y que especialmente el amigo compañero colombiano señalaba es la realidad que también en su país se produce de tener dos marcos legales, dos leyes. Hay una ley en la que hasta determinado momento los profesores se regían a partir de un momento cambió y fue otra ley de manera que se encontraba él nos describía en los coles a profesores de la ley antigua que tenía una serie de ventajas respecto a la ley nueva con profesores de la ley nueva que se sienten que cobran menos o que tienen menos posibilidades y como esta dualidad en los centros genera una cantidad enorme real y potencial de conflictos. ¿Y de dónde el Perú no está lejos que también tenemos dos leyes? Y esto es lo que el compañero colombiano decía está bien que pongan encima de la mesa el hecho de pasar de tener dos regímenes a un nuevo régimen que primero no genere este tipo de agravios porque imagina un colegio con 20 profesores 15 de una ley 5 de otra teniendo comparaciones tú tienes no tengo ¿cómo va a haber una comunidad educativa con este tipo de foco potencial de conflictos? por lo tanto es importante eso que ayude a simplificar algunas cuestiones administrativas que tienen que manejarse con racionalidad por ejemplo en la actualidad hay más de 110 categorías salariales la planilla la nómina la hoja donde se especifica a qué conceptos responde la remuneración que recibe un profesor o una profesora es un auténtico caos y probablemente eso tiene que simplificarse y tienen que garantizarse que buena parte de los conceptos salariales son pensionables que profesores que ahora entiendo que tienen resquemor dudas incertidumbres ante cómo pueden quedar en caso de reforma también tienen que tener seguridad respecto a profesores de 50 55 años no sólo es qué va a pasar conmigo dentro de un año o dos años cuando se hagan nuevas categorías sino qué va a pasar dentro de cinco cuando me jubile y con qué pensión me voy a quedar por lo tanto es importante que en esta reforma se dé seguridad a los profesores no sólo de que van a estar los más jóvenes con un horizonte claro de desarrollo profesional sino también los que tienen una trayectoria más larga de que van a poder consolidar una remuneración que les va a permitir tener una pensión más digna porque uno de los graves problemas de la educación en nuestro país y cuando se compara niveles salariales de América Latina queda muy patente es que la remuneración docente en el Perú es extraordinariamente baja es la tercera parte en Chile la mitad en Argentina y eso tiene que ser afrontado hay que garantizar mínimos dignos en cualquier profesión pero desde luego también en la docencia porque es crucial sin buenos profes sin buenos maestros y maestras cómo queremos aspirar a tener una buena educación es básico no es el futuro del país no obviamente no vamos a descuidar del límite y difícilmente vamos a conseguir todo esto que forma parte del discurso recurrente hay que prestigiar la educación los profes tienen que ser vistos como lo fueron en algún otro momento de la historia también pues como las personas a las que se tiene que escuchar que son sabias que tienen una formación que tienen una cultura y por lo tanto que se los admira se los reconoce se los valora se les remunera también adecuadamente se les ofrecen posibilidades de desarrollo profesional si no hay todo eso difícilmente vamos a conseguir convocar a los mejores de la sociedad y hacer que la mejora de la calidad de la educación se produzca como todos deseamos un temor o bueno un tema que digamos ha causado polémica es el tema de la evaluación y pues ¿cómo enfrentamos esto? ¿por qué es necesaria una evaluación? o sea creo que la respuesta es muy notoria pero ¿cómo manejamos el tema con los maestros? que muchos se ven contrarios al tema de la evaluación porque consideran que ya no garantiza la estabilidad laboral yo antes de dejar a Lilia que es realmente la experta me gustaría recoger las palabras que ayer decía Gloria Helfer una gran experta también en educación de nuestro país y decía hay temas que están generando temores pero que ciertamente no responden a realidades en esta ley ahora si hay temas controvertidos que tenemos que tener claros que son controvertidos uno es el de la estabilidad laboral es decir tienen que mantenerse en su puesto de trabajo a como dé lugar los profesores o las profesoras o no podrían ser removidos de su puesto de trabajo habría alguna eso en qué condiciones en qué momento de la carrera siempre o una vez que hayan consolidado una serie de etapas y otro tema controvertido es el de la evaluación ¿cómo hacer la evaluación? mirando el resultado de lo que hacen los alumnos mirando lo que dicen otros profesores del desempeño del profesor con unas pruebas presuntamente objetivas bueno son temas en los que los distintos países que han ido avanzando en este tema tienen controversia pero yo creo que es importante señalar que no es que los profesores no quieran ser evaluados por supuesto que quieren ser evaluados los que tienen temores de cómo se hace esa evaluación me va a evaluar alguien que luego puede llegar a una coima y que luego esos temores son los que tienen los profesores pero desechemos la idea de que los profesores quieren llegar a su aula y que nadie les evalúe que nadie valore su trabajo que nadie tenga en cuenta si lo hacen bien o mal eso no es la realidad de la inmensa mayoría de los profesores del Perú no, no, no si básicamente lo que uno percibe en todos lados es que como cualquier profesional quiere que sea valorada su tarea digamos que sea reconocida que sea mirada en principio y que sea reconocida el punto es por un lado quien lo hace por otro lado es con qué criterios con qué criterios se realiza esa mirada esa valoración y en tercer término es qué consecuencias se derivan de esa valoración y esto es lo que me parece que resulta a veces preocupante cuando se intenta como sobresimplificar esta relación digamos esta cuestión de decir bueno va a haber una evaluación y esto significa qué con qué instrumentos quién es el que lo va a hacer y sobre todo con qué criterios cuáles van a ser los parámetros respecto de los cuales y ahí vuelve a aparecer esta idea de bueno estamos hablando de una práctica que es compleja de una práctica que es colectiva una práctica que es eminentemente social y que tiene que ver con la producción de conocimiento con el desarrollo de aprendizajes en otros sujetos sin lugar a duda eso ya nos está planteando una complejidad tal que cualquiera sea los procesos de evaluación que se vayan a llevar a cabo no van a ser simples o sea ya de por sí uno podría descartar no va a ser una hoja lápiz y papel y con responder las mejores 10 preguntas vamos a obtener un resultado seguramente ese será un dispositivo junto con 3 o 4 más y vuelta el tema sobre todo de lo colectivo eso por un lado y la otra cuestión es qué consecuencias se derivan de esos resultados porque esta idea de que me van a evaluar pero no sé si con esto me van a remover del trabajo no sé si con eso voy a poder promover no sé si con eso voy a tener una credencial que me acredite para posteriormente presentarme a otra instancia no sé si con eso no va a suceder absolutamente nada o me van a cambiar de escuela creo que en cualquier propuesta en cualquier propuesta de evaluación lo que se necesita y mucho más en esto que es una cuestión absolutamente sensible es poder identificar claramente cuáles van a ser los propósitos o sea cuáles son las decisiones que se van a tomar o el abanico de decisiones que se van a tomar como consecuencia de esos resultados si eso no está presente con claridad y por supuesto forma parte de un compromiso que se asume y que se cumple a rajatabla aparecen todos los fantasmas acerca de el control y la actitud inmediatamente después es por las dudas resisto pero no resisto porque no quiero que me da en mi trabajo resisto porque en definitiva no sé si no estoy metiéndome en la cabeza dentro de la boca del lobo digamos cuáles son las consecuencias pero cualquier planteo de evaluación ya no del desempeño docente cualquier planteo de evaluación legítimo lo que tiene que poder es plantear con claridad bueno para hacer esta evaluación vamos a mirar esto esto que miramos lo comparamos o lo analizamos en función de estos criterios y las consecuencias o sea las acciones que vamos a definir en función de estos resultados tienen que ver con esto tienen que ver con incentivos tienen que ver con promoción tienen que ver con la estabilidad laboral tienen que ver con la acreditación dentro de la hoja de vida del currículum del docente son cuestiones que pueden ser alternativas combinadas y una cosa claro y una cosa importante y se plantea también en la ley es que tenemos una asociación muy clara entre evaluación acto punitivo te evalúo si lo haces mal castigo y el objetivo fundamental de la evaluación es te evalúo identifico necesidades de formación y capacitación y las pongo en práctica para conseguir mejorar tu competencia profesional obviamente si a pesar de poner en marcha ese proceso no se producen mejoras y hay una constatación evidente de que hay un mal desempeño no se pueden y eso también se recurría se repitió recurrentemente ayer en el debate en el coloquio no se puede sacrificar a la mayoría por la minoría es decir por mantener en la estabilidad laboral a un mal profesor que reiteradamente demuestra que es un pésimo profesor no va a perjudicar a los niños y niñas que lo tienen en la clase pero hay que sacar la idea de que evaluación punitiva la evaluación tiene que ser una orientación para la mejora para la capacitación para la formación para el desarrollo y el crecimiento como profesionales de los docentes claro y que no va a ser una sola evaluación exactamente pero sobre todo creo que para comenzar digamos a disminuir digamos por lo menos esta idea tan amenazante por parte de los docentes es importante comenzar a trabajar digamos sobre la idea de como la evaluación y sus resultados se pueden convertir en una herramienta o de hecho son y se tienen que transformar progresivamente más intensamente en una herramienta para la mejora de su trabajo digamos que esta es es una herramienta no es un arma es un arma que me apunto digamos el sentido principal lo que pasa es que lamentablemente en todos en lo personal digamos tenemos una historia una historia escolar desde cuando nosotros éramos alumnos que donde está asociado el carácter punitivo de cualquier estrategia de evaluación digamos nos portamos mal o sea habíamos hecho lío como alumnos en tercer grado y venía la maestra y nos decía saquen unas hojas y tienen prueba entonces obviamente la asociación del castigo la evaluación y el castigo están juntas el punto es que hacemos por lo menos para que esta no sea el único sentido digamos va a ser difícil contrarrestar este efecto pero por lo menos ir disminuyéndolo y que efectivamente esto se transforme en una herramienta de trabajo una herramienta de trabajo que en este espacio colectivo contribuya a la mejora contribuya a la autorreflexión digamos una práctica reflexiva yo creo que es la aspiración de cualquier profesional el tener alguna herramienta para que esa reflexión sea más ordenada sea más organizada sobre aquellos aspectos que me permiten mejorar mi desempeño es una aspiración y no un arma que me apunta y me dice usted sí usted no usted sí usted no digamos que esa sería la diferencia fundamental bueno lamentablemente ya llegamos al final del programa para terminar sólo cuáles serían los principales retos para lograr esta verdadera reforma y sobre todo pensando en la educación yo imagino dos o tres retos muy telegráficamente el primero es que el conjunto de actores fundamentalmente políticos que tienen que gestionar el proceso de elaboración de la ley pongan los intereses del país por encima de los intereses de sus respectivos grupos políticos y los intereses del país es conseguir una buena calidad de los aprendizajes que nadie se quede atrás que niños y niñas encuentren en la educación la oportunidad de superar las injusticias que sigue haciendo que este país tenga las desigualdades que tiene en segundo lugar que el proceso sea un proceso donde se involucre la sociedad y muy particularmente donde se involucren los docentes el proceso tiene sus etapas y hay una etapa de trabajo en la comisión parlamentaria o en el pleno pero no es una reforma que se pueda hacer ya no contra los docentes ni siquiera al margen de los docentes y por último yo creo que tenemos que comprometernos todos en el proceso de mejora de la educación no es una cuestión que solo atañe a los profes o que atañe al ministerio es una cuestión que atañe al conjunto de la sociedad si no estamos todos empujando en la misma dirección y comprometidos con aportar nuestra contribución y todas son valiosas es muy difícil que pensemos que esto va a mejorar y recurriremos a lo que tantas veces por desgracia sucede que es señalar no se hizo por culpa de aquel o del otro asumamos que todos tenemos algo que aportar y que debemos hacerlo en este momento si yo principalmente lo que lo que querría destacar es esta idea justamente de proceso esta cuestión de que en este momento se está en un punto tal vez para algunos aspectos es un punto inicial en otros casos no lo es tanto pero si que se tenga digamos como siempre a la vista esta idea de que es un proceso o sea que de ninguna de estas cuestiones se van a obtener resultados inmediatos en este momento se está pasando por una etapa que es por ahí la etapa digamos como de de diseño de este del bosquejo digamos de los límites de esta de esta propuesta pero esto no termina casi no muy por el contrario empieza y requiere tantos esfuerzos esta etapa digamos como las etapas sucesivas de diseño y de implementación digamos ya más concretamente en la práctica entonces esta cuestión de también tratar de de contrarrestar este pensamiento a veces un poco mágico que nos asalda de que bueno hemos tenido una buena idea encontramos 4 o 5 que apoyaron nuestra idea y esto inmediatamente aparecen los resultados y si no aparecen inmediatamente los resultados tratamos de buscar los responsables de por qué no nos salió bien digamos pensar en que estas cosas son lo suficientemente complejos como para que como para merecer esfuerzos colectivos muy bien articulados y además pensar que se van consolidando digamos con el tiempo tener esta idea digamos de progreso de que de ir avanzando progresivamente sobre bases de manera de poder hacerlo sobre bases más firmes digamos perfecto muchas gracias Ligia muchas gracias a ustedes por la invitación gracias bueno y esto es todo por el día de hoy los esperamos el día de mayo gracias